15 añitos Por lo que estamos flipados con la banda de Vlad Tiene el mundo para... 15 años para por ahí Se han rompido los montos todavía Me siguen, me siguen Vendiendo 20 de Dolber Yo, 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 yo Esta es la última canción, esta es la última canción ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos! No, 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 no... No, 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 no Pero... Esta no es una canción De sentimientos, pero esta es la más La más que vamos a dar sentimientos, ¿me entiendes? Ahora estoy a verteando a sus Mujeres, sus ex mamas y yo ni nada Llorando con esas cosas Estaba disfrutando ustedes conmigo aquí Porque todos nosotros tenemos que estar viviendo, ¿me entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!